¡Mamá, yo quiero saber! De dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender. ¡Mamá, yo quiero saber! Tierra soberana, son de la loma, y cantan en llano. ¡Ya verán, lo verán! ¡Mamá, ellos son de la loma, pero mamá ellos cantan en llano! ¡Mamá, ellos son de la loma, pero mamá ellos cantan en llano! ¡Mamá, ellos son de la loma, y los quiero conocer! ¡Mamá, yo quiero saber! De dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender. ¡Mamá, ellos son de la loma, pero mamá ellos cantan en llano! ¡Mamá, ellos son de la loma, pero mamá ellos cantan en llano! ¡De dónde serán, mamá, que me las quiero aprender! ¡De dónde serán, mamá, que me las quiero aprender! ¡De dónde serán, mamá, que me las quiero aprender! ¡Ellos son de la loma, y los quiero conocer! ¡Vamos a ver, sí, señor!